Y luego de una larga espera de 11 meses, la judoca norte santandereana Valentina Rubio fue operada de una delicada lesión en una de sus rodillas. Valentina Rubio fue operada por el cirujano ortopedista Omar Paez de una ruptura de ligamento cruzado anterior, ruptura de meniscos y ruptura de cartílago de su rodilla izquierda. Tras 11 meses de espera, el sueño se hizo una realidad. Si ya gracias a Dios de todas las vueltas que hicieron, de problemas que resultaron por estar buscando la cirugía, ya por fin puedo decir que ya me siento contenta al menos tener la cirugía. La deportista Rojinegra ya inició su recuperación que será dirigida por el fisioterapeuta de la selección Colombia de gimnasia Orlando Arias. Pues en sí, de una operación de estas son 9 o 10 meses, por una persona normal. Pero pues me dijeron que si me concentraba bien en la operación, si le metía temas psicológicos, si le metía el corazón, o sea, si me empeñaba a recuperarme, 6 o 5 meses ya estaba compitiendo nuevamente. El IMRD de Cúcuta asumirá los costos de la recuperación. La Fundación Soy Más Deporte de Bogotá también entregará recursos, los cuales serán empleados para cubrir lo que se requiera. Toda la recuperación se va a hacer en FisioGene, la gestión se hizo por el IMRD por parte del director Arnulfo, entonces también queremos dar las gracias porque pues para mí FisioGene son los que tienen los mejores aparatos acá al norte de Santander y esperamos que la recuperación de Valentina sea un éxito. Según el fisioterapeuta, la recuperación total tardará entre 5 y 6 meses. A los 2 meses podría comenzar a hacer trabajos de preparación específicos y después del quinto mes se estima que pueda realizar sus primeros combates.